hola bueno ya que me habéis preguntado esta es mika y mirad lo que ha crecido mika en todo este tiempo mika deja de morder esta es mika mika no mika a ver mika mira la cámara mira la cámara mika mira la cámara mira aquí mira aquí es un trasto está hecha un trasto pero la queremos mucho a ver si le ves la cara a la hora quita la mano mika 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 mira la cámara no me comes el pelo mira la cámara hola los papeles de mika y los papeles de mamá mika hay forma de que te vean bien besito 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 besitos 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 a todos mika mika imposible imposible es que no me deja la mano quien es esta pelita quien es esta pelita mira 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 aquí mira aquí mira imposible esto es mika a diario que es más buena adiós es una buenísima hola tenemos un haul esta vez es mío es mío bueno este haul como podéis ver es de kimidori nos mandan una tarjeta que siempre hacen tarjetas súper mega chulas y nos ha mandado esta tarjeta de disfruto de tu pedido y por algún lado estaba regalito que me ha tocado una hojita que viene estupendamente para el verano me encanta esta hojita tiene vida propia como veis colecciones nuevas pink for studio que ya sabéis de mi vídeo del de creative action que me han gustado mucho entonces vamos parte por parte primero os enseño un poco las cosas sueltas entonces por ejemplo tengo los grabones de la colección twilight de one canel 2 que me habían encantado porque esto lo veo ideal para poner directamente de encima encima de una foto entonces tiene motivos fáciles de utilizar algo graciosísimo como éste los dragones a mí me gusta mucho porque luego le pones acuarela encima y crean un efecto no sé cómo explicarlo ahora pero en algunas partes se va a ver el color en otras no y muy chulo son rabones tengo que enseñarte a ti lo que son los grabones y luego en cosas pequeñas un paquete de doilis viene bastante cargadito de doilis de blondas siempre ven bien tener las blondas luego una cosa que necesitaba mucho eran unas pinzas como esto para poder coger las letras cuando estoy poniendo las letras pequeñas los stickers y bueno las letras enanas de los travelers journal y esto venía súper bien y por último así una cosa no me falta una cosa más he cogido esta cajita de sequins mirad todo lo que viene en esta cajita me ha costado unos dos euros 40 y algo creo no se tenía algo que lo bajas o no te encanta la hora pues lo compartimos esto sí que lo podemos compartir porque viene bastante cargadito y vienen con estos ocho colores son de escala verde y he escogido los colores en escala verde porque los papeles que vais a ver vais a ver muchísimo verde me ha dado por el verde no sé por qué entonces esto nos vendrán bastante bien y por último al final caí y cogí el composition planner el notebook de webster entonces como habréis visto es un proyecto nuevo que voy a empezar este viene con las hojas blancas que es lo que quería yo ahora es verdad que yo había hecho el mío propio pero como utilicé un pegamento que no era el adecuado se me estaba apuntando y ya me está gustando menos y menos y menos entonces el que hice yo lo voy a utilizar para dibujar como sketchbook y este es lo que voy a utilizar para el proyecto de ayam pero casi seguramente lo voy a tapar esto de alguna forma bueno no sé lo que es que leo dándole vueltas pero estas flores no me motiva mucho no sé no me gusta mucho pero sí que en la calidad de los papeles me gusta un montón es una calidad bastante gruesa es lo que estaba buscando y bien empezamos con las colecciones nuevas y tengo un poco un potpourri de cosas que he cogido de las nuevas colecciones entonces he cogido algunos papeles y algunos embellecedores hay dos colecciones de pink fresh que me han encantado una que se llama let your heart decide y otra que se llama me han encantado las dos entonces he cogido un poquetín de las dos voy a empezar con los papeles antes de empezar otra cosa que se me había olvidado es el papel especial que cogí que es un papel con foil es un cartón una cartulina con foil lo que no me ha gustado que es amarillo en la web pensaba que era blanco yo quería blanco con foil y esto es amarillo entonces me ha dejado un poco sorprendida pero igualmente se utiliza ahora bien este es el papel que más me había gustado de creativision lo dije en el vídeo porque veía muchas posibilidades a este papel me encantaría poder recortar esto de alguna forma me encanta me encanta la calidad del papel de pink fresh que es un papel más grueso de lo que estamos acostumbrados a utilizar este es de la colección be you se llama kind el papel y por el otro lado viene así con unas rayas y un efecto de rojo rosa a verde azul pero bueno a mí no me interesa este lado realmente he cogido este papel por este lado este te gusta la hora si te gustan los pajaritos sí porque como a mí me gusta la primavera porque como de la misma colección be you este maravilloso papel otro papel que me enamoró cuando lo vi y básicamente tiene un poco de todos los papeles de la colección en efecto patchwork no sé lo que voy a hacer pero pero quiero aprovecharlo he pensado poner la foto en diagonal de alguna forma y luego utilizar las mismas líneas para poner título envejecedores he pensado recortar todos estos trozos y volver a pegarlos en otro papel y hacer algo de costura no sé lo que voy a hacer tengo muchas ideas y a ver si me decanto por una este se llama sencillo y por detrás tiene un color así espero que se están viendo bien los colores que hoy aquí están muy anulado es un color como mente acuamente con puntitos pequeños y luego no sé si tengo algo más de esta colección no sé si esto es de la misma colección a ver si de la misma colección vídeo me encanta con toques así de nada bueno esos rosas se están viendo más naranja anaranjados pero realmente es rosa dos tonalidades de rosa las hojas y por el otro lado un azul marino muy oscuro muy oscuro muy oscuro aunque ese tampoco y como sabéis a mí me gusta el azul marino entonces de momento estos tres papeles de esta colección a ver si tengo algo más billú sí otro papel de billú es éste tiene que parece navideño con los árboles sí bueno porque los árboles se llama por el otro lado más verde me ha dado por el verde me di cuenta cuando ya recibí el pedido que la mayoría de los papeles eran en verde no suelo comprar verde pero bueno me gusta otra de billú viene un papel con los mismos colores que el otro son los mismos colores es como un rosa de dos tonalidades viene un poco con destreza aquí con estas rayas y por el otro lado es como un turquesa un azul turquesa y si no miráis bien y éste se llama si lo miramos bien que ahora si lo miráis bien tiene unas líneas así sí pero es un efecto óptico y las niñas realmente no están este papel se llama happy 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 otro papel de la misma colección es este que es muy oscuro un navy blue muy oscuro y luego con unas hojas en verde se llama beautiful este papel y por el otro lado puntitos puntitos blancos con puntitos negros y si los puntitos parecen negros esto no parece ser azul me gusta mira podéis ver a ver si se ve bien la mezcla de las hojas a ver y luego tengo vale este es de billú y de billú como embellecedores he cogido el pack de die cats que viene muy cargado aquí por detrás podéis ver pero vamos a mí me gusta abrirlo porque realmente es cuando se aprecia como son los de cas los de cas tienen foil hay algunos muy chiquititos como esto y vienen con foil este parece que tiene un error esto no creo que debería estar así me viene con errores de laica se ha movido y el foil no está no está en su sitio pero bueno no pasa nada no se ha tocado un pack defectuoso nos ha tocado un pack defectuoso me da a mí porque no vienen centrados pues a ver si podemos contactar con la tienda que es quimidor y si nos puede dar alguna solución porque es una pena que realmente no vienen para nada centrados aquí puedes escribir por ejemplo se ven las rayitas un poco no se ven muy bien pero se ven unas rayitas que te harían bueno este no está movido esto está bien pero todo lo que viene con foil viene movido así que ya veremos a ver lo que hacemos con eso vale vienen varios die cats el pack en 54 creo el que te más le gusta el que más te ha gustado a ti es este correcto luego de la colección let your heart decide tengo tres hojas que son no cuatro hojas madre mía libros libros que nos gustan mucho los libros pues aquí vienen esta colección tiene más toques naranjas es naranja mezclado con verde y algunos colores más pero la mayoría es naranja con verde y algo de gris este se llama quirk y por el otro lado vienen estos rayas como si fueran libros luego este papel que me parecía muy chulo para cortar así partes grandes muy chulo se llama caper observaciones y luego por el otro lado un azul con un navy blue luego otro papel de la misma colección que se llama instinct me encanta esta tonalidad de azul clarito y luego por el otro lado también me encanta es como acuarela acuarela que va hacia blanco es como que tú me enseñaste de oscuro más clarito más tonalidades efectivamente pero luego si lo pones así súper cerca súper cerca se aprecia como un efecto no sé de tela es interesante este papel y por último tenemos las flores de primavera eso es muy primaveral se llama en paz y por el otro lado hay unas rayitas amarillas amarillas entonces estos cuatro papeles de esta colección y escogí los corazones que me parecían súper chulos mirad que por dentro viene como foil en el corazón y mirad mirad este corazón negro me chifla me chifla y mira pone love y esto es todo esto es todo esto es todo este pone limitless muy chulo y por último la cosa que quizás me ha gustado más 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 son estas pegatinas efecto que parece madera no es efecto piel parece piel laura polipiel y de hecho sí Leathered stickers y me han encantado me han encantado porque añaden un toque diferente a mis proyectos 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 me han súper encantado sí eso es todo por hoy de nuestra parte y espero que os haya gustado y esperemos que este fin de semana tengamos algo de tiempo para hacer scrap sí y os enseñamos nuestro love adiós adiós